¿Qué onda, Racita? Bienvenido a otro episodio más de Papi del Norte, Racita de Facebook, Podcast, de Apple Podcast, perdón, Spotify, Amazon Music y YouTube. Bien, es otro episodio más en este formato que espero que les esté gustando. Esta vez estoy con un invitado, ya hemos tenido el honor de tenerlo aquí. Jesús Moreno, viejo, ¿cómo andas, papi? Hola, viejo, muchas gracias por la invitación. Habla fuerte, porque aquí tenemos mucho ruido. Mucho ruido, ¿verdad? Sí, no, todo bien, todo bien, todo chido, todo chido. Gracias por la invitación, viejo. No, gracias, gracias a ti, viejo. Ay, disculpa que empezamos a las 5.23. No, no hay falla, o sea, son cositas que pasan, pero está bien. El chiste es que se haga, viejo. Al chile, pa. Y, güey, ¿hace cuánto fue el primer episodio, viejo? Hace ya como un año y medio, ¿no? Ya tiene, ya tiene rato. Ya tiene rato, güey, no sé cuál, no sé qué número fue. No sé. El treinta y tantos, creo, la neta. Yo tengo cuántos llevas. Este creo que es el 57. 57, 58 por ahí más o menos. Pero, pues, aquí andamos. Después de casi un año y medio, aquí con Jesús Moreno nos va a contar de sus cosas. Vamos a hablar de cosas que, que por los dos hemos pasado. Aquí hay que deshagar, así todo el pedo. Entonces, vamos a ver cómo sale. Estamos aquí ahorita por el centro, exactamente en... Bueno, se las llevo a la verga porque ando, ando. ¿Sabes dónde andamos? Isaac Garza se llama, güey. Isaac Garza, ok, Isaac Garza. Vamos por Isaac Garza, de norte a sur. Aquí en el centro y ahorita vamos a una vuelta ahí por la macro. También cotonear con la gente, ¿por qué no? Ahora no me traje dulces para regalar porque se me fue la onda y andamos tarde. Entonces, ¿cómo ves este pedo? ¿Te gusta, te gusta? Está chido, viejo. Fíjate que no había tenido la oportunidad de estar en un formato así. Y está bien, se siente chido, güey. O sea, está cool. Felicidades por eso, hijo. No, me agradezco, claro. Felicidades por la propuesta nueva. Está chido, güey. Está chido. Muchas gracias, viejo. Oye, estaba escuchando una canción tuya. Hace poquito que sacaste la de... ¿Illuminate? ¿Algo así? Ah, ¿cómo se llama? No, es la última que sacaste. La de Últimamente. No, perdón. Últimamente, güey. Sí, no, Últimamente. Que es como tipo triste saco de guitarra. Exacto. Está muy personal esa rolita, perro. Está muy rota, güey. Está muy rota, viejo. Me gustó mucho. Sí. ¿Cuál es la historia de esa canción? Fíjate que... Últimamente, güey. Últimamente. Últimamente he estado escribiendo básicamente ya lo que... He estado pasando experiencias que uno ha pasado, viejo. Y lo he estado exponiendo al público. Digo, es algo muy cabrón porque exponerte literalmente, tu sentir, cómo te sientes, pues es algo complicado, ¿sabes? Y muy privado. Sí, es algo muy privado que no platicas, güey. Y cuando la gente quiere saber de ti... Bueno, en mi caso, cuando alguien quiere saber de mí musicalmente o personalmente vaya, yo siempre les digo como que, viejo, este... Hay una frase que pongo que se llama mi biografía de mis canciones. Entonces, básicamente, ahí yo plasmo todo lo que siento. Y esa rola trae... Esa rola ya está escrita desde hace un año y medio, yo creo. También ya tiene rato. Ya tiene rato. O sea, ya tiene rato. Pero es increíble porque la saco apenas y mi sentir y mi pensamiento sigue siendo el mismo, ¿sabes? Entonces, no es como que la saque y te diga, ah, pero ya no me siento así. O sea, ¿sabes? Es lo mismo. Yo creo que ha sido una etapa muy revolucionaria en mi vida. Pero, pues nada, o sea, ha estado dentro de lo que cabe. El resultado ha sido positivo con la gente. Como que se ha identificado, que una a veces piensa... Bueno, yo personalmente, yo sé, yo personalmente sé que mis tracks, mis canciones, no son canciones como por poner en el antro, ¿sabes? O sea, son canciones como de... Pa' traer audífonos, pa' traer en el carro, pa' andar pudriéndote solo, estar repudrido. Pero con un fin en el que, güey, si tú estás así, imagínate yo, ¿sabes? O sea, no eres el único. Entonces, en cierta parte, es algún tipo... ¡Ey! La banda, ¿no? La banda de los... Ah, ¿qué tal a los poderosos? Ah, ¿qué tal a los tigres, güey? ¿Puede que me tiraron caca, perro? ¿Ves, tigre, perro? No, no, marrones, somos de los mismos. Por eso me la puse también con esa intención, güey. Para que me tiraran caca. Bueno, sigamos con tu... Tire de hueso colorado. Sigamos con tu explicación. Cerrando el paréntesis del pequeño rayado aficionado. Ah, ok, dale, dale. Traigo como que ese consuelo musical para la gente y está chido. O sea, la respuesta ha sido positiva en la que yo mismo me quedo como que impresionado de los mensajes que me mandan en el que, oye, viejo, esta canción me identificó, oye, la escribí en notas o la leo todos los días. O sea, son cositas que a uno lo reconfortan musicalmente, ¿sabes? Sí, 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 completamente, güey. Ha sido eso. Y creo que más ahorita en enero, güey, no sé si sabías que en enero es la época más triste de la humanidad. ¿Tú sabías eso? Ah, viejo, no me la sabía. No sabías. No me la sabía eso. Hay muchas cosas, pero las más importantes son tres. Una, porque está haciendo un chingo el frío, en la parte donde haga frío. Ok. Donde haga frío. Ok. Segunda, la gente anda gastadísima de diciembre, de navidad, año nuevo. Claro. Tiene que pagar refrendos, tiene que pagar precios, todo ese pedo. Tercero, muchas parejas rompen en invierno, perro. Entonces, pues eso les afecta todo y por eso es más triste. Bueno, no es el caso, al menos aquí en México no, pero por ejemplo en Japón se eleva la tasa de suicidios en enero, en invierno. A por eso digo que enero es la época más triste. Ya, ya, ya. Fíjate que eso no me lo sabía, es un nuevo vato muy, muy, muy mamalon que acabo de saber y está cool. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué dijo, qué dijo? Las florecitas, las florecitas del vato. Ah, compadre, no tengo dinero, güey. Sí, ya, güey, güey. ¡Sólo es! Es que este puto no se para, güey. Che, morra, ahorita lo decí. Bueno, vas, güey. Quería contorear con él. ¿Ahorita cortemos con la racita o qué? Sí, claro, güey, güey. Entonces, si alguien va a hacer un mamulete. Vamos a entrevistar a la banda, ¿no? Sí, güey, también, güey. ¿Qué le preguntaremos a la banda? ¿Y cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? No, no, no. Unas preguntas random, güey, que les hagan reír, güey, o algo así. ¿Qué se te puede ocurrir? No sé, güey, la neta yo para hacer reír soy muy malo. Pero creo que no tengo esa chispa, güey. Esa habilidad. Esa habilidad, güey. Esa habilidad se hace reír, cabrón. A Chile es una habilidad, pero... Sí, 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 o sea... A muchos no se nos da, me incluyo, güey, porque... Sí está cabrón, güey. Y hay gente forzada, güey, que a huevo quiere cagar el palo haciendo reír, pero va todo, no, no se te da, güey. No, espérate, güey. El chiste malo, güey. Exacto, no, mira, podemos preguntarle cómo andan. ¿Qué tal la cuesta de enero, güey? Por hecho, ¿qué estamos en enero, güey? Ándale, eso está. ¿Qué onda, te la andas peleando, compadre, te la andas peleando, comadre? ¿Cómo andan, Chile? ¿Cómo andan? Eso está bueno, eso está bueno. Hay que probar, hay que... Para ver cómo andan a la banda, diría, se nos están quedando viendo, güey. Entonces, es lo que te digo, güey, es lo chido de este pedo. Ándale. Volviendo al tema de conversación anterior. Entonces, ¿crees que tus últimas rolas se han identificado mucho de tus fans con tus últimas rolas? Sí, de hecho, antes de esa ya estaba otra... Bueno, después de... Ahorita traigo una seguidilla de estar sacando rola cada viernes. Ok. Y muchas de esas son canciones que ya... O sea, que traen ese tema personal. Esta última se llama Salud Mental. Y entonces, en ese track es lo mismo. Es lo mismo... Es prácticamente lo mismo de... El sentir de uno, ¿sabes? Del sentimiento de uno, de cómo se siente... Sí, sí, sí. Sin querer... Este... ¿Cómo te puedo decir? Maquillar las cosas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y igual, la misma respuesta ha sido positiva. Entonces, está guay ese rollo. Eso me está gustando de... En lo personalmente de mi gente y a la gente que voy llegando con el alcance que... Que, pues, uno tiene que tener en redes sociales y todo eso. Claro, claro. Bueno, y más que nada... Eh... Seguir haciendo... Subir contenido, hijo. Subir contenido que la raza... Es lo que te decía ahorita. Porque me preguntabas de lo... ¿Qué onda, perro? Ahorita que nos vimos. ¿Qué onda? ¿Y ahora cómo se te ocurre esto de la camioneta y todo este pedo, ah? Sí. Es que hay que innovarse, perro. Hay que evolucionar, la neta. Ver lo mismo, el contenido que... Lo que estoy haciendo yo... No soy original porque lo hacen un chingo, güey. Simplemente yo... La idea de... ¿Cómo lo puedo hacer diferente a los demás? Ah, pues, tengo la troca. Podemos montar un estudio aquí atrás en la caja. Y irnos por la ciudad grabando, güey. Claro, eso está... Y le da un toque dinámico al podcast porque, por ejemplo, podemos... Con todos los agentes externos a nosotros podemos interactuar, ¿verdad? Claro, claro. O sea, igual yo pienso que no hay nada original. O sea, yo siento que todos hemos tenido alguna influencia de algo o de alguien. Exacto. Para poder empezar, ¿sabes? O sea, no puedes empezar. Yo creo que sin tener algo... Sin una referencia, güey. Ajá, sin una referencia. Entonces, yo creo que hasta el más Bad Bunny y todos los más chingones, en podcast también, todos han tenido referencias de formatos, de ideas y así es. O sea, así como dentro de un podcast es lo mismo de la música. Este güey sí va a ver la madre. Sí va a ver la madre, pero más te digo, güey. Hay un chido de la conversación, el pinche motociclista puñeta de Chile, güey. Ah, prosigue, prosigue. Y así, entonces yo creo que la originalidad no existe, pero es revolucionar, como dices. Exacto. Evolucionar. El formato, el formato tanto musical, tanto personal, tanto laboral, en todo aspecto, yo lo veo así. Ahorita hablaste de referencias, güey, la neta. Primero voy a ir contigo la pregunta. A ti te gustaría ser la referencia de alguien, pero que digan, ay, chile, por Jesús Moreno, hago esto. O sea, que tú sepas. Fíjate que... ¿Qué sentirías si fuera la referencia de alguien? Fíjate que ser referencia de alguien es algo, es un poder que tienes. Sí, viejo. Pero también tienes que cuidar eso, porque yo no me siento... Yo sé que soy bueno en lo que hago, más sin embargo, nunca busco como que dar una impresión de mí muy diferente o muy magnífica la gente, siempre trato de ser yo. Tú mismo, exacto. Y si te identificas conmigo o siendo yo mismo, mamalombia, güey, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, el ser referencia de alguien, obviamente que es algo muy chido, pero es una responsabilidad grande porque tienes que guiar a toda esa gente. Sí, sí, sí. Hay niños que me mandan mensaje por Instagram, que escuchan mi música y mi música es muy miserable o trae conceptos muy... ya de muchas ideas muy diferentes y es como que, ay, cabrón, tienes que también pensar en la gente, más sin embargo, nunca dejar de ser tú. O sea, saber, no voy a incitarte a que te mates. Sí, me explico, o sea, no voy a incitarte a que hagas una cosa bien, bien, bien terrorífica. O sea, es explayando siempre mi mensaje, pero al final como que una gota de luz de que, güey, pero pues puede salir, ¿sabes? Eso es lo que yo pienso respecto a tu pregunta de ser referencia de alguien. Obviamente que uno también tiene referencias, pero pues agarra los piquitos, o sea, no vas a agarrar el 100% del querer hacer como ese artista o como esa persona, porque, no sé, para mí una referencia muy chida es Mac Miller. Mac Miller, ok. Pero, ajá, pero no como, no quiero terminar como Mac Miller, ¿sabes? Ya, ya. O sea, quiero revolucionar lo que ha hecho o influenciarme mucho por su música, pero no tener un final así, ¿sabes? ¿Es tu máximo referente o es uno de los referentes? ¡Eh, qué habla, compadre! La bandita de acá, ya, ya está, ya se está haciendo presente, ¿no? Ya, ya, poco a poco, ya, poco a poco. Sí, si quieres, pero tú eres con él, nomás pica la estatua, pum, pum, pégale aquí y ya lo estás a detener, despacito. Esa es la señal. La, 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 la papi señal. La papi señal, exacto. Ay, me ganaste la palabra, pero mira a tus tíos aquí a la derecha, hijos de su pinche madre. No nos dicen nada, me la pelan a la verga. Toda la poli de policía me la pelan, aquí estoy, ya llevo cuatro episodios al chile. Y no me han dicho nada, mira aquí otro tío, ¿sabes? Y no traigo placas a la verga. No traigo placas y no pago, y no pago refrendos. Ah, no es cierto, no, yo, yo sí pago refrendos, pero ya, de hecho, fui hace como tres días a pagar. Tú ya pagas, no, no es cierto, ni, sí, sí fui, güey, pero había un chico de fila medio huevo y lo hice por internet, güey, ni sabío. Tira el león, tira el león. Y lo hice por internet, el pago. ¿Tú ya pagaste tus refrendos? Ya, ya, todos tenemos que estar en regla. Todos tenemos que estar en regla. Me comentó, ahorita, escuchando ahí entre pláticas, este, con... ¡Eh, eh! Este, pláticas, me escuché que tenías un carrito y andabas de Didi, perro. Ahorita ando en mis ratos libres, de repente me conecto con, para andar sacando el extra, ¿sabes? Simón, Simón. Pero, pues ahorita andamos dándole, dándole tranqui. O sea, ahorita el mayor enfoque ha sido la música, cien por ciento. Claro, claro. Pero, pues ahí cuando, cuando un fin de semana no hay nada, güey, pues ahí más o menos le damos. Pero todo, todo suave, todo chico. Oye, cuéntame alguna historia así, bien curiosa, así bien, que te digan, no mames, güey, ¿cómo pasó esto cuando estés trabajando y, si me entiendes? Es que fíjate que casi no le doy, güey. O sea, no he tenido muchas experiencias, han sido muy normales, güey. O sea, no, no es como que, ah, güey, estoy, no, la neta, ha sido todo bien, bien tranqui. Que a la verga, si son una perra que se iban peleando y que le di una cachetada al bate, y así, no, nada de eso, perro. No, nada de eso. Chinga madre, güey, nada de eso. Chinga madre, güey, pudo haber sido un buen tema de conversación, porque en Didi pasan un chingo de cosas, güey, chile, güey. Un chingo de, 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 en Uber también, güey, en todas las plataformas de, de transporte, güey. Y estoy seguro que si vamos ahí preguntando a la raza de ese tipo, güey, sacan historias. Hay un chingo de historias, güey, bien, bien locas, güey, chile, güey. El chile está con mar en la vista, perro, ¿cómo, cómo te estás sintiendo? Está, está chido, hay, hay mucha gente, hay, hay mucha, hay mucho espectador. Exacto. Hay mucho espectador y. No, sí, sí, sí. Y pues nada, está, el clima también ayudó un chingo. Está agradable, pero el chile. El clima ayudó un chingo, porque ya, ya, ya tenemos cuánto planeando el podcast. Ya, dos, dos semanas, ¿no? Dos, tres semanas, más o menos. Y ha estado feo el clima, güey. Al chile. ¿Cómo, cómo se hace, güey? Hombre, güey, el primero que grabé así, güey, con Barbie Beat. Mira, ahí están tus tíos, me la van a pelar, a ver, ¿qué me dicen? Lo va a saludar, para que vean que soy chido. Ya, saludó, saludó a la. Saludó a la poli. Este, el primero, así, güey, lo grabé, que es el que me sueló mal, perro, lo del audio, güey. Al chile, güey. Solo a Barbie Beat. Estábamos a 12 grados en la verga, güey, aquí atrás, imagínate, güey. Ya. Está ahí en gancho, güey. Fletados, fletados. Fletados, güey, chiles, sí, pero. Mamalón. Ahí vamos, ahí vamos, compadre. Mamalón, mamalón. Cuando tú vienes al centro, perro, ¿a qué lugar de centro vienes, cuando vienes? Así que vienes aquí a comprar algo, ¿a qué lugar vienes? Acá al centro, fíjate que. ¿A qué lugar? Casi no son mis rumbos, viejo. Neta. O sea, casi no, o sea, antes yo creo que a la Pulga, güey, bueno, a la Pulga Río, está por acá, ¿no? Sí, está por allá, a la Pulga Río. Está por acá, este, uh, de Morrillo, güey, de las compras y todo ese rollo. Ah, ya, ya, pero ahorita, actualmente, yo creo que estos últimos años, nada, estos últimos años. Ya casi no has visitado. No, casi no salgo, güey, no, y casi no he salido, o sea, he estado más como que encerrado en mi burbuja y creando y todo que, que también me he desenfocado mucho de, de las salidas y eso. Ok, ok, no, está bien, viejo, te digo, te pregunto más que nada porque pinche centro tiene muchos lugares, o sea, en cada, en cada, se me hace que este cuate quiere cotorrear de la moto, perro. Chingado, ¿cómo no tengo más cámaras para grabar a los lados, perro? Ahí va, derrató, derrató. Pero ahorita vaticamos con la bandita. Y ahorita, ¿en qué andas trabajando, viejo? Cuéntame. Ahorita, pues básicamente, ahorita lo que andamos haciendo musicalmente, estoy creando, no sé, ahorita estoy pidiendo si ejecutar un álbum o realizar puro sencillo. Ok. Una vez por semana estoy yendo al estudio, me meto todo el día y lo que salga, güey, lo que salga, ya sean ritmos de pop, ritmos con guitarras, con instrumentos acústicos o así, o sea, ya va dependiendo lo que va saliendo. Lo que vaya saliendo, ¿ah? Sí, lo que vaya saliendo. Mamalón, mamalón. Sí, pero te digo, y en proyectos ya de esa, ya cerrando la pregunta, pues ahorita pienso yo que puro proyecto con sencillo, pero ya tengo un repertorio de rolas que ya... Que ya están listos para lanzarse. Para, ajá, ya sea como sencillo de pura Spotify, de tiendas digitales o con video musical. Ahorita ya también estoy viendo, este, todo eso, o sea, pero ahorita ya este año, yo creo que ya en febrero vamos a activarnos con algún video musical. Mamalón, mamalón. Este, y mientras tanto voy a estar en el estudio creando lo que, lo que se viene para el 25 o para este año finales. Mamalón, o sea, ya estamos... Ya estás planeando lo que vas a hacer el siguiente año. Sí, o sea, ya andamos sobre, sobre la idea, como proyecto musicalmente andamos en, en todo eso, o sea, ya, ya estamos en esa, en esa parte de, del proyecto, por así decirlo. Oye, siempre algo que te digo, que te he querido preguntar, ¿tienes a tu, a tu team, a tu grupo, a, a gente que te apoya, que te ayuda, que, sí, que está ahí contigo, ay, ¿qué onda, pero cuándo grabamos o, qué onda, güey? Sí, tienes a tu grupo. Ahorita, ahorita traigo a, a mi beatmaker, que es mi beatmaker y mi productor oficial 100% que se llama Rich. Saludos. Exacto, es un productor de aquí de Monterrey, es muy bueno. Y ese, y con él ando, este, trabajando todo, güey. O sea, ahorita hay beats, rolas, este, en la parte musical. Ok, ok. En la parte visual, ahorita ando independiente, pero ya estoy cerrando pláticas con ciertos productoras de aquí de Monterrey, buenas, en las que estamos como que planeando proyectos para poder estar trabajando, no estar de productor visual en productor visual, o sea, estar con de base en algo. Ok, ok. Pero yo he estado 100% independiente, o sea, ahorita ya estoy 100% independiente. Malón, quería preguntarte algo, a lo mejor, si no quieres contar no pasa nada. Ah, vale, vale, vale. O sea, yo te sigo y todo el pedo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, vi un momento en el que estuviste ausente musicalmente, pero ¿qué pasó? Ya, sí. Fíjate que... Y fue un buen tiempo, ¿eh? Fue un buen tiempo, que no nos hagas de rulitas ni nada, no seas contenido. Sí, fíjate que... Nos habías desaparecido, compadre. Me fui del mapa. ¿Te fuiste del mapa? Fíjate que... Todo el año pasado... Saludos. Todo el año pasado estuve... En una redención personal... Ok, ok. Como persona, queriendo buscar las formas de poder conectar principalmente conmigo mismo y luego ya en proyectos musicales. Ok, ok, ok. Pero sí, o sea, fue un bajón, güey, en el que perdí gente, güey. Perdí conectes. ¿Por qué? Porque, pues, ahorita las redes sociales es de que, güey, ya no subes una historia en dos semanas y ya te olvidan, güey, ¿sabes? Sí, güey, sí, literal. O sea, no subes algo en dos semanas y ya mamaste, güey. Exacto. Entonces, ahorita... Entonces, todo ese año estuve... Encontrando a mí mismo. Estuve en esa parte como de terapia personal, pero no... O sea, más individual de estar buscando a las formas. Me perdí un poco por eso, porque estaba como que en ese aspecto de encontrando. Luego caí en una relación en la que fue algo muy, muy bonito. Pero, pues, te digo, por cosas así, pues, pasan y terminas solo, ¿no? Otra vez. Finalizas una relación. Simón. Pero no fue tanto como que enfocarte en una relación. Fue más como que en enfocar, en querer desviar toda esa depresión, todo ese sentimiento, todo ese tipo de rollos en un refugio, güey. Sí, sí, claro. Que en este caso para mí fue una relación, una persona. Ah, perdón. Y luego después, pues, nada, fue eso. Y también que el año pasado tuve una inversión musical en la cual se venían proyectos muy grandes. Ok, ok. Pero al final de cuentas no se cerraron. Y todo eso impacta. Impacta mucho cuando estás a punto de querer empezar algo. Sí, la verdad, sí. Porque luego ya no lo tienes y ahí tienes que tú buscar las formas. Entonces, ha sido una travesía de estar queriendo revolucionar. Y por lo mismo lo tomé como redención. Porque es estar buscando esa forma y refugios y todo eso. Y así fue como me perdí ese año musicalmente. Que sí pierdes mucho, güey. O sea, pierdes un chingo. Pierdes eventos. Pierdes entrevistas. Pierdes muchas cosas que anteriormente activo las tenías a la mano, ¿sabes? Y ahorita te digo yo agradecido 100% contigo, con tu equipo, por la invitación que digo yo, güey. Después de un año de estar en cero, llegas, te activas y a la primera es como que si no vamos a grabar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ahí está la fe de la gente, la confianza de la gente en la que tú dices, a huevo. O sea, ahorita que tuvimos ese bache, salimos y con la primera persona, con la gente que se está queriendo sumar al proyecto, pues, que quieras o no, es un, es un, es algo positivo para uno. Y ayuda mucho, güey. ¿Sabes? Ayuda mucho. Entonces, sí ha sido una travesía tremenda todo el año pasado, hasta pena ya, este año regresamos al estudio, regresamos a componer y todo eso, güey. Mamalón, mamalón. ¿Crees que ese año... Ya que están los de movilidad. Pelaban a pelados de movilidad. Chinguenos. No, 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 no. Sí, la verdad, viejo, cuando vas viviendo experiencias nuevas, en mi caso, en relaciones, vas madurando mucho como persona y hoy en día hace, iniciando el año que me fui al estudio, yo el 3 de enero ya estaba grabando, ¿sabes? Y fue como de encontrar la letra, encontrar todo eso de nuevo y ver, distinguirla, hacer esa comparación de mis letras de hace un año, de hace dos años a las de hoy que estoy descomponiendo. Suenas diferentes. Para mí son como de, güey, mejoraste mucho liricalmente, ¿por qué? Porque tuviste más campo mental de experiencias de vida en relaciones, como persona. Entonces, sí fue, eso, eso para mí fue lo que más, lo que más, este, absorbí de, de, de ese año, güey. O sea, experiencias, entonces, se vienen rolas, se viene material muy personal, pero, eh, con, con ese lado positivo de, 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 de que, de que uno va sanando, ¿sabes? Uno va sanando muchas cosas. Ya, ya, ya. Y cada quien tiene su forma de sanar, hay muchos que lo hacen, este, en la escuela, hay otros que lo hacen en el deporte, ¿sabes? Y entonces, hay muchas maneras, la mía es esta, musicalmente. Unos lo hacen drogándose, metiéndose en alcohol, ¿no? Sí, güey, exacto. ¿A Chile, pero? Hay, hay muchas formas, digo, hay, hay muchas formas, hay muchas variantes y, y cada quien encuentra su, su momento, su lugar, ¿no? Su, es su, su catarsis, viejo. Ándale. Su catarsis. Su catarsis. Tu catarsis es tu música. Exacto, güey. Sí, porque ahí, estás depositando, es el contenedor, es un contenedor donde tú estás depositando, depositando sentimientos, a lo mejor, negativos, que no necesitas en tu cuerpo. Exactamente, entonces, toda esa experiencia de, de estar ausente, para mí fue, encontrar nueva, nueva apertura a, a nueva composición. Eso, la neta. Amalón, que bueno, viejo, y me da gusto, y ahorita que hablabas de, de que pierdes, pierdes ciertas cosas que antes tenías, allá en la mano, y, 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 por no, a lo mejor no, por no subir contenido, por X o Y razón, en tu caso, por ejemplo, que, te diste esa, esa ausencia musical, eh, a veces cuesta volver a tener esas cosas, y otras, tienes que luchar por ello, ¿no? Porque, sí, así como, la primera vez que te costó, pues también te va a costar la segunda vez, la tercera vez, y ya después, esas cosas que tú estás buscando, las vas a traer hacia ti, van a llegar hacia ti. Sí, o sea, básicamente, antes, o sea, el, el decreto es muy importante. ¿El qué, perdón? El decreto. El decreto, háblame de eso. El decretar las cosas, es muy importante. Amalón, me gusta, me gusta. Porque, porque la traes todo, güey, o sea, yo dije, este año voy a grabar un chingo, voy a ir a entrevistas, y ya está, güey, o sea, ya lo estoy haciendo, ¿sabes? Ya lo estás haciendo, pa. Entonces, es mucho, es mucha cuestión también de eso, o sea, todo, todo, todo lo que tiene que ver con el decretar las cosas también tiene que ver, antes no lo creía, este año que estuve ausente, lo, lo empecé a, a hacer, lo empecé a ver, lo empecé a, como que a, a tomar en cuenta esa parte que no sabía. Ok. Y yo creo que también por eso, muchas de las cosas de hace años que quería, no las tenía porque no las decretaba. No las decretabas. No las mencionaba, o no, o nada más las decía, pero pues no, no hacía por ellas, ¿sabes? No las decotabas. Exacto, entonces, todo eso también es parte de, y uno va, ok, perdiendo, pero pues ya vas ganando estas cosas, o sea, tienes que buscarle la variante positiva a, a eso negativo que te está pasando, ¿sabes? Claro, claro. Tienes que buscarle eso, eso, entonces para mí ha sido en especial, eh, la parte del decreto en este año de decir, güey, pues hay que empezar a buscar eventos, hay que empezar a hacer esto otra vez. A moverse, ¿verdad? Ajá, y no quedarte encerrado ni aguitado porque si no, pues te, ya, güey, o sea. Te pierdes, hijo, te, 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 este, dejas de hacer cosas que te gustan y, y ya te vas a lo ordinario, ¿me entiendes? Exacto, viejo. Bueno, entonces, sí es bueno, es bueno decretar cosas, viejo, la neta, y hacerlas nada más, nada más decirlas, hacerlas, ejecutarlas. Exacto, exacto, exacto. Porque si no, nadie más lo va a hacer, nadie más que tú la va a hacer. Exacto, güey, o sea, es como, es como cuando dicen, dime lo que estás haciendo ahorita y te diré lo que vas a hacer en, en tres años, güey, ¿sabes? Tú, 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 ¿qué piensas que vas a estar haciendo en tres años? ¿Cómo, cómo te ves proyectado en tres años, viejo? Trato de, de verlo todo, este, de una forma tranquila. No, no me gusta como que generar esa expectativa demasiado alta porque... No sé, yo te puedo decir que en tres años quiero estar grabando con, con Z Tangana, te podría decir. Mamalón, mamalón. Pero para eso es un recorrido tremendo que tienes que hacer y encontrar las formas, buscar las maneras, moverte. Exacto, buscar el camino. Entonces, pero es la parte de hacerlo chido, mira, de hacerlo bien. No, creo que nos pitamos que nos moviéramos, nos saludaron. Es la parte de hacerlo bien y la parte de, de pensar como, de pensar como, qué estás haciendo ahorita para, para llegar a ese punto, ¿sabes? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, va, va todo eso, va, va todo eso de la mano, para, para mí es eso principalmente. Ok, perfecto. Me parece, me parece bien que pienses de esa manera porque así tampoco uno apresuró algunas cosas, no te presionas. No, porque luego, luego vas trabajando estresado, ¿sabes? Exacto. Vas trabajando estresado y mejor hazlo a gusto, hazlo a tu paso, hazlo tranquilo, pero con la mente tú ahí, donde tú quieres estar. Exacto. Pero tranquilo, tampoco quieras, este, llegar tan rápido allá porque pues a veces también lo, lo rápido a veces sale mal, güey. Ah, sí, sí, sí. Exacto, no, lo fácil a veces está complicado ya cuando, cuando tienes el sol, como la gente que saca la lotería, güey, que no tiene nada, güey, y que saca, saca la lotería y a los tres años no tiene nada, güey, los dejó a la familia, güey, y todo, o sea, es lo mismo, güey. Es lo mismo, sí. O sea, tienes que luchar por eso para que te cueste, güey, para que te cueste y sepas cuidar el dinero, güey, de que pues, güey, te saca la lotería, te sacas un millón de pesos, güey. Ah, pues no te costó, güey, te lo gastas en un chingo de pendejadas, güey, ¿sabes? Sí, 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 obvio, obvio. Ah, cuando te cueste llegar a ese millón, a huevo, tengo que cuidarlo y duplicarlo, güey, o doblarlo. O invertirlo, güey, o invertirlo. Ajá, exacto, o sea. ¿Tú querías con un millón de pesos? Tú, viejo. ¿Me invertirías? ¿Qué harías, qué harías? Yo, principalmente, creo que sería inversión 100% en la música. Ok, ok. ¿De qué te hablo? De, no sé, un home studio, algo muy bien hecho, viajar a otros estudios de otros países para conocer más ritmos, ¿sabes? Obviamente que ahí el carrito, este, la casita, o sea, va dentro de, pero yo como prioridad, luego, luego, al millón, a huevo. Pues al millón tengo que hacer esto y esto y esto principalmente, ¿sabes? En ese aspecto yo así lo veo. Amalo, no, creo, creo, pues cada quien piensa de diferente forma y creo que es una buena forma de gastarlo en lo que uno quiere. A ver si uno no viene para un pinche tránsito aquí porque ya vamos a ir a, bueno, si la gente no conoce Monterrey, estamos en Monterrey y ahorita vamos a ir a San Pedro, ¿eh? Ahorita en el turno es a ver Mamalón, ¿no? Sí, no, güey. Mamalón. Oye. Ah, y ahí están los astronautas, güey. ¿Cómo, cómo? Los astronautas. Ah, sí, los astronautas se van a ver bien, verga. Ahí están los astronautas, claro. Están muy buenos. Vamos a entrar ahorita que no, que estamos aquí. Bueno, es que hay un chingo de rey de chinga, madre, güey. Pero bueno, es parte de... Es parte de... Vamos a entrar a una sección que saludó a mis compas. No se las confié, pero es algo parecido. Mira, grabando acá. Ya, pinche sonido. Yo, pinche sonidazo del pinche carro, regla del motor, compadre. Bueno, esta sección la llamo... Vamos a mandar a chingar a su madre. La sección de chingar a su madre. A chingar a su madre, sí. Saludos a Gryando Podcast, mis compas, que fue mi primer podcast que grabé. Que donde no fui yo el entrevistador, sino el invitado. Aquí hay que hablar fuerte, güey, porque... Para que me escuchen, ¿me estás escuchando? No, no me escuchas nada, güey. No, sí, 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 sí. Bueno, ahorita que pasamos por aquí mejor, porque creo que hay un chingo de ruido, güey. Hay un putazo de ruido, güey. Y espero que se escuche bien ahí en el audio, en los micrófonos, güey. Sí, yo creo que sí. Ahorita ya lo sabemos bien. Sí, ahorita ya... Es que se encapsula lleno gente aquí el pinche sonido. Está muy chiquita. Esta zona está muy buena. Está muy buena. Para grabar video está muy buena. ¿Aquí? Para todos los artistas independientes, grabar video musical aquí está guay. Al Chile sí, porque... Bueno, tiene que ser muy de noche, ¿no? Para que no pase nadie. Sí, tengo compas que han grabado a las 3 de la mañana aquí, güey. Aquí, güey. No, malón, güey. Y se ve con madre, güey. O sea, está chido. Yo no he grabado aquí, pero es un spot que lo veo... Lo veo chido, güey. ¿Y te gustaría grabar aquí alguna rolita? Sí, claro. O sea, ya pensando bien la idea, creo que sería un spot que me gustaría... Sí, un pinche spot, mamalón. Era ahí van a ver los otros notas detrás de nosotros. Sí, sí. Ah, bueno, ahora sí. Vamos a empezar la sección que chinga de su madre, güey. Vamos a empezar... Yo primero, yo primero. Para que veas más o menos cómo va la sección. Y ya, si quieres tú más nada de chingar, puede ser una persona, puede ser una acción, puede ser un objeto, lo que tú quieras. Algo que te moleste, ¿qué chinga de su madre esa madre? ¿Sí me entiendes? Yo, por ejemplo, la neta, ahorita, aquí me gustaría mal a chingar a mi madre. Algo que me ha molestado últimamente son los que te hablan, güey. Los que te hablan al teléfono, güey, del banco, que te ofrecen crédito, para sacar una nueva tarjeta, todos esos, güey. ¿Qué chinguen a su madre, güey? Al chile piensan que... O sea, no sé por qué chingados me están hablando, ¿verdad? O de dónde vergas agarran mi pinche número, güey. Está bien cagado, bien cagado, güey. Esa es la duda, güey. Sí, güey. ¿Cómo te encuentran, güey? O sea, cómo encuentran tu número, güey. Esa es la duda. Pero sí, que chinguen a su madre. Sí, chinguen a su madre. ¿Tú aquí quieres mandar chingar a su madre? A los rayados. Que chinguen a su madre todos los rayados. Sí, que chinguen a su madre los rayados de Chile, güey. Sí, todas las rayadas. Un tigre de corazón se lo dice, chinguen a su madre. Y los de la América también, güey. Ay, para no poner la costumbre, los dos al mismo tiempo. Que chinguen a su madre la América. Sí, güey. ¿A quién más, compadre? Dame los rayados. Está muy agresivo eso, güey. Pero... ¿Cuál? ¿A quién? Podría ser a todas las empresas, güey. ¿A todas las empresas? A todas las empresas, que chinguen a su madre, güey. Ok, chinguen a su madre todas las empresas. ¿No hicimos marca, nada más todas las empresas? Sí, chinguen a su madre todas las empresas de cualquier índole, güey. Que chinguen a su madre. Si te cae el saco, pues póngaselo. Sí, güey. No voy a nombrar trabajo, güey. Pero... Sí. Ahorita estamos ya en San Pedro. Espero que se vea ahí toda la edificación y todo el pedo. Se ve bien o malo. Aquí donde estoy yo, se ve bien o malo. Sí, se ve chido. Bueno, que chingue a su madre la gente que camina bien lento, güey. Me desespera un chingo, güey. La gente que voy caminando, por ejemplo, por el centro, güey. Ahí en Morelos, güey. Sí, no, la gente, güey. Parece tortuga, güey. No mames, güey. A chile, me desespera un chingo, güey. Me desespera un chingo la gente que camina bien lento, güey. Y yo la esquivo a la verga. Qué chingue a su madre la gente que te marca sin avisarte, güey. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, la gente que te marca sin avisarte, güey. Pero es que... Que te marca sin avisarte, güey. Los compas, la... Sí, o sea, de que, güey. No sé, estás en el estudio y te marca un compa, carnal. Mándame un WhatsApp. Y dime, güey. Oye, güey. Este, cupo paro. Oye, güey, esto. Vato, escríbeme primero por WhatsApp. No lo voy a ver. No te voy a contestar. Pero te voy a contestar después, güey. Y vamos a contorrear. Ajá. Pero me caga la gente que te marca siempre como que, güey, qué pedo, güey. O sea... Ok, ok. Tanta confianza tienes para marcarme corto, güey, ¿sabes? O sea... O sea, si yo te marco, ¿no me contestas? No. ¿No me contestas? No. No, ¿por qué, perro? Porque quiero saber qué pedo primero, güey. Ah, ok, ok. O sea, no. ¿Vuelvo? O que suene de busón de bus. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó? Ah, oye, güey. Esto y esto. Ah, mamalón. Márcame, güey. Ya estoy libre. Y ya, güey. O sea, es porque estás... O sea, más que nada te molesta que te marquen cuando tú estás ocupado haciendo tus cosas, ¿no? Sí, sí, güey. O sea, una vez estaba grabando, güey, estoy comiendo, güey, estoy así de que en mi rollo, güey, y te marcan de la nada. Es como que, güey, espérate, güey. O sea... O la gente que te marca que ya sabe que estás ocupado, güey. Ok. Y aún así te marcan. Es como que, verga, güey, me caga esa gente. Entonces, qué chingas a madre de toda la gente. Sí, sí, chingas a su madre. Ya, más educados. En cierto sentido, sí pueden tener razón, la neta. Y pregunten, pregunten primero antes de marcar, güey, la neta. Sí, sí, porque no sabes si esa persona, pues, está haciendo el delicioso, güey. Tú le estás cagando el palo y... Me ha posado, güey. Sí, no, a mí también, güey, chile, sí. Estoy acá, güey. Estás en el acto, güey. Estoy acá, en el... Estás brochando la... Sí, no. Estás mojando la brocha, güey. Hijo de su pinche madre, güey. Te pierde la inspiración, güey. Te desconcentran, güey. Te desconcentran, güey. A chile, sí, sí. Chiqui, a su madre, a chile, sí. Y luego te marcan, güey. Eh, güey, quieres ir a jugar fútbol, güey. Eh, chingas a tu madre, por lo que me marcan, güey. O sea, güey, neta, güey. Eh, güey, quieres apistear, nada, güey. Chingas a tu madre. Sí, o sea, toda esa... Esa a mí, la neta, no... ¿Te molesta? Sí, me molesta, me molesta mucho eso, güey. Bueno, a mí... Eh, ¿qué más? Que chinguen a su madre los taxistas otra vez, a la verdad. Me cagan los taxistas. Sí, manejan yo. Eh, aquí viene un taxista que me saludó. ¡Chingas a tu madre! Eh, le vale madre a la raza, güey, le vale madre. Que gracias, güey. No, me levanto de que gracias. Yo te gracias, güey. Los taxistas me cagan, güey. El chile, chingas a su madre. ¿Por qué? Porque... Ustedes saben por qué, ya lo dije muchas veces. Y lo voy a seguir diciendo, güey. Y también que chinguen a su madre las moscas, me cagan, me emputan, chinguen a su madre las moscas. Las moscas, güey. ¿Qué más te cagan, güey? ¿Qué más quieran mandar a chingar a su madre? Ay, güey. La gente que tira hate. ¿Qué tira hate? Esa gente, güey, que está en el pinche computador, güey, cagando el palo, güey, es como que carnal. Yo nunca en mi vida, güey, ni de morrillo, güey, así que estabas en YouTube viendo y dos pendejos, nunca comentaba, nunca criticaba porque se me ha hecho muy estúpido. Algo muy estúpido. La gente que comenta, güey, que se da acá el trip de cuando subes un video o cuando subes algo, güey, que te tiran, es como de que carnal, ¿y tú qué estás haciendo, güey? O, güey, porque te ves muy mal, ¿sabes? Entonces, qué chingas a su madre todos los hate. Y la policía también, que está aquí atrás. Hombre, nos pagan ahorita, güey, nos suben, nos llevan para la media, güey, no sé dónde. ¿Cuándo te llevan aquí? Si aquí en San Pedro te detectan, güey, detectan, te... Sí, te paran. ¿A dónde quieres que te llevaran, perro? No, es una grúa, güey. Ah, no, sí es la poli, güey. Sí, es la poli, güey. Sí, no nos ha dicho nada. San Pedro, nada, ya te traen aquí, San Pedro, güey. Que me lleven a donde den comida, güey. ¿A donde den comida? ¿Tienes hambre o qué, perro? A donde den comida, güey. O sea, que te vayan a encerrar, pero, güey, mínimo, échame un taquillo, ¿no? No, no creo, güey, es mucho... Es muy hermoso, güey, lo que estás diciendo, güey. O sea, no, no creo, güey, no. No, güey, hay banda que ha caído, güey, al bote. Los indigentes, güey, ¿sabes lo que haces? ¿Qué? Los indigentes hacen mamadas o simplemente venden a la patrulla. Eh, carnal, llévanme, güey, y los llevan allá para echarse un taquillo, güey, porque ahí les dan. ¿Cómo se llaman ese tipo de lugares? Es un... Ah, chileo no sé cómo se llaman, güey. O un... Es como un... ¡Ay, güey! No, no sé cómo... Es algo el gobierno, ¿no? Donde sí, donde te dan... Sí. Cuando hace frío, por ejemplo, te dan una mantita, te dan chocolatito. Ándale, güey, o sea... Un albergue, un albergue, pero un albergue. Se llama la vecina albergue, ¿no? No, 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 güey. Sí, güey. Bueno, es que la policía a veces sí te lleva a donde te encierran, güey. Ah, ok, bueno. Pero, güey, también dan de comer, güey, pero dan de acá, pues ya te dan de comer, ya... No sé, no sabes quién lo hizo, va. No, y primero te putean, güey, te dan tu golpiza, te dan tu putiza bien merecida, bien dada, güey. Hacen ejercicio, ¿no? Hacen ejercicio contigo, güey. Y si, a huevo, voy a hacer ejercicio, súbete y te verga, ¿no? Una, y te vuelves su saco de box, güey. Ya que estás bien puteadito, ahora sí, ya, mijito, ya estás puteadito. Un taquillo. ¿Quieres un taquito, pues? Y entonces, como cuando trae a tu mamá, güey, que te regaña, pum, pum, y siga la haciendo, y luego hasta la baja comer, y tú sí, te vas a ir comiendo y llorando, güey. Sí, a huevo. Y los polices ahí, también, igual. ¿Qué onda, hijo? ¿Quieres un taquillo? Ah, pues ya me verga este polero, pues ya qué más. Sí, esa bandita, sí. Entonces, este... ¿A ti te han llevado la poli, perro? ¿A ti te han llevado la poli así, que te han metido así, y te han estado un día, o...? No, no, me han... No he tenido una experiencia así, güey, pero sí, siempre... Siempre me han parado, güey, siempre me detectan, güey. No sé por qué... Soy el... Yo creo que hay más gente igual, más banda igual que... Nada más andas en la calle y se te quedan viendo bien machín los polis. No sé si por la vestimenta, güey, no sé por qué, pero se me han quedado viendo bien machín. Y a veces sí te preguntan que a dónde vas y cositas de eso, güey. Entonces, de ahí en fuera, de eso, güey, no tenía una experiencia acá fuerte, güey. Déjame, espérate, hazte una respuesta tú para que nos prenda la luz. Eh, Pepe, prende la luz de atrás, güey. Es de la perillita, prende la luz. De acá atrás, Pepe, la luz. La luz, Pepe. Es de... A la izquierda, güey, donde está la perilla, a la izquierda. Ahí está como que un rodillo. La luz. Mándale, mándale un WhatsApp. A la izquierda, al volante, hay una perilla, güey. De arriba hacia abajo, prende la luz. Súbel hasta arriba. Ahí mero, ahí mero. ¿Listo? Ahí está, mamalón, eh. Con todo el lujo, compadre. Iluminación. No, no, sí, ya, güey. Ah, bueno, decías que así pinche policía te discrimina, güey, cómo te ve, porque... Y todo el pedo, güey. Sí, te digo, pero de ahí en fuera, ya algo más cabrón con la poli no he tenido, más que... Qué bueno. Más que... Que se te queden viendo nada más y que te quieran parar y todo eso. Sí, no, no pasa de ahí, ¿verdad? No, no pasa de ahí. Ah, pues que bueno, yo la neta tampoco he tenido, o sea, que me hayan metido así, no. Pero, o sea, si he tenido, obviamente, altercados, este, un chingo de altercados, pero no pasa de eso, de que... O les doy mordida, güey. Sí, güey. Y tengo suerte de que siempre voy con él, nunca voy solo, güey, porque... La corrupción está muy... Oye, sí, güey. Está muy fea, güey. La verdad, sí es. ¿Sabías que creo que México es el quinto país más corrupto, güey? Si no es el quinto, yo es el sexto, güey. Fíjate que yo quise estudiar Derecho, o sea, yo quise estudiar Derecho. ¿Y qué estudiaste tu viejo siempre, sí? No, nada más tengo el bachillerato general. ¿Tienes el bachillerato general? Tengo la prepa, güey, la prepa. Ah, ok. Y después de ahí ya fue pura música, güey. Pura música, güey. O sea, ya ha sido pura música, cien por ciento. Obviamente que no digo que esté mal estudiar, está muy bien estudiar. Para la banda que quiere estudiar, estudien, está muy chingón. Sí, sí, sí. Pero creo yo que ahorita ya tampoco el estudio es lo más importante. Creo yo que ahorita lo que importa es saber moverte. Sí. Tener los contactos y obviamente que hacer algo que te pueda generar, ¿sabes? Claro, claro. Pero, te digo, yo que hice estudiar Derecho, pero me empecé a informar mucho de todo el gobierno y todo eso y, bah, fuck, se me hizo muy mal, güey. O sea, la neta, se me hizo muy, muy feo, güey. Está, es fatídico todo eso, está muy mal, güey. Y hablando, bueno, ahorita que mencionaste de estudiar y todo ese río, ¿qué te gustaría estudiar a ti? Fíjate que a mí me gusta mucho la mercadotecnia. ¿Te gusta mucho la mercadotecnia? Sí, porque yo lo quisiera estudiar por lo que hago, ¿sabes? Porque me ayudaría más, ajá, me ayudaría más a ejecutar más todo el tema del marketing y todo eso. Entonces, la mercadotecnia a mí siempre me ha llamado la atención. Me gusta mucho. Posiblemente lo que sí es estudiar a futuro, pero ahorita no está en planes, pero sí la mercadotecnia es algo que me llama mucho la atención. Te tiraría mucho paro, la neta, güey, o sea, ver un chingo cómo verte, güey, este, ya después pones a alguien, cuando te sale, ya que te vaya mejor, güey. Sí, claro, claro, claro. O sea, a mí en lo personal la mercadotecnia me gusta mucho. O sea, porque, y aparte que es mucho de ventas, es mucho de todo eso. Y eso a mí se me gusta mucho. Entonces, sí, creo que algo que yo quisiese estudiar sería la mercadotecnia. Sí. Mamalón, mamalón. La neta, sí. Oye, te quería hacer una pregunta, este, del último podcast, bueno, del último podcast, sí, bueno, sí, la primera vez que grabamos, viejo, te noto, la verdad, pues ya pasaron como un año, casi dos años, más o menos. Sí, ya tiene rato. Ya tiene rato, güey, ché. ¿Dónde es el 21? Creo que fue en el 21. No, en el 22, viejo. En el 22, ah, ok. En el 22, sí, en el 22. Ya casi un año y medio, un año y medio, más o menos, más o menos. Ya, ya, ya. Entonces, sí te noto, yo noto un Jusuf Moreno muy, muy diferente, la verdad. Te noto un poquito como que más concentrado, más enfocado, más decidido. Claro. Este, sigue echando ganas de Jusuf, traes buenos, buenos vibes, buenos proyectos. Tienes un estilo de música que a lo mejor muchos no tienen y, pero que se escucha original porque le vas dando tu estilo, ¿sí me entiendes? Le vas dando tu estilo, tus toques en la, en la, en el tono de la, de tu voz y todo ese radio. Y eso está, eso está cabrón. Sí, no, no, ha sido una evolución muy grande de esa entrevista para acá, pues sí, ha sido una evolución muy, muy grande como persona y musicalmente, que es lo que te decía hace rato, o sea, uno va evolucionando y, y sí, o sea, uno tiene que, tiene que ir evolucionando porque si no te quedas atrás y te quedas encerrado en tu música de hace dos años, de un año, que hay muchos artistas que les pasa, wey, hay muchos artistas que les pasa que se estancan en el mismo sonido, en el mismo género de, de hace dos años, de hace tres años y, pues, la neta, no. Saludito, saludito. Sí, 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 sí. Y grabando con el Jesús Moreno. Ya. Acá estamos. Estamos en San Pedro, miren esta chulada de vista. Freseando, freseando en San Pedro. Te hubieras traído al otro personaje, wey, a tu camarada, wey. ¿Cómo se llama? Ah, ¿cuál de los dos? El, 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 el fresón, el San Patrino. Ah, papi mi rey. El papi mi rey, wey. Ah, aquí. Ese vato aquí estuviera en su pinche casa, wey. Ah, sí, wey, se hubiera, se hubiera organizado, wey. De hecho, por aquí vive el vato, wey. Sí, por aquí vive. El papi, el papi mi rey. Sí, no, y la neta, yo, o sea, también, de, de un año para acá, si, si he visto evolución, este, tuya, laboralmente, como, como, como en este mundo de los podcast y todo eso. Gracias, gracias, viejo, gracias. Y qué chingón que no, que no has bajado los brazos, o sea, hay mucha banda que, que ya deja los proyectos ahí, wey, entonces, está muy chido, viejo, felicidades por eso, porque pues, la neta, eso también es de admirar, de admirarse, wey. Gracias, viejo, no, vete. Porque, porque uno va, uno, uno también va creando su círculo, wey. Exacto. Y. No, tú ya eres parte de mi círculo, wey. Ándale, exacto, y haz de cuenta que te agradezco por eso. Gracias, viejo, gracias. Y entonces uno va, uno va, uno va viendo también esa evolución y decir, este vato le sigue dando machín y no se agüita, entonces yo tampoco, o sea, te vas contaminando de tu gente, de la gente que tú ves. Sí. Y eso ha sido algo, algo muy chido que he visto tuyo en tus redes, porque pues te sigo y veo siempre lo que, lo que subes, tu contenido y todo eso, y los personajes, todas las temporadas que traes, se me ha salgado, se me ha salgado muy, muy chido y muy, muy, en constante crecimiento desde hace un año a, a ya este tiempo, pues sí ha estado, ha estado muy bueno, viejo. Ah, muchas gracias, hijo, la verdad, te lo agradezco de corazón, sí, eh, eh, dices, nah, esto qué, va, pero, a, 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 o sea, esto de grabar así atrás de la camioneta, sí, me la peleé para que saliera la idea, porque a cualquiera se le puede ocurrir, neta, no, no, no porque se me ocurrió a mí, creen que yo soy la, que soy un creador y original, o sea, a lo mejor sí, pero eso se le puede haber ocurrido, tanto a lo mejor a Jesús Moreno, a lo mejor grabar aquí una rolita así, o cualquier otra, a cualquier persona, wey. El chiste es que, crear, crear ese, ese, ese diferente contenido, porque cualquiera lo puede hacer, nada más es echarle coco, ver qué es lo que ya está, puedes ver lo que ya está y mejorarlo, o también pensar qué es lo que falta, qué, qué no está, quién no hace esto, fijarte, porque yo me puse a investigar, viejo, y lo más cerca a lo que yo me estoy refiriendo con esto, o sea, yo agarré una referencia para hacer esto, y es, eh, que lo respeto mucho y es una de mis referencias en cuanto a hacer contenido, wey, que es un cry, es un pinche monstruo, una bestia, a Alex Montiel, el escorpión dorado, que es el escorpión dorado al volante, que tiene ese, ese dinámico, a subir a la camioneta, a sus invitados y andar por la ciudad, wey, es algo parecido a esto, wey, nada más que yo no voy manejando, este, y creo que está más caro aún así, wey, porque van manejando, wey, tienes que estar continuando con la raza, wey. Sí, no, 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 claro. Aquí yo, acá mi camarada, este, José Ortizio, está manejando la troca, wey. Un saludo, un saludo, y aquí vamos, pues, cotoneando, chido, wey, y vas viendo que se va moviendo atrás, wey, y si nos acercaran aquí atrás. Sí, es un visual bueno. Sí, es un visual bueno, la neta, entonces dije. Pero igual no estaría mal que te aventaras uno también al volante, eh. Puede ser, pero. No estaría mal, también, también se me hace chido. Dale despacito, dale despacito para cotorrear con ellas, a ver qué dicen. Ah, qué pena, viejo. No te da pena, wey, a cotorrear ahorita, wey, a ver cómo van, wey. ¿Cómo van? Este... Saludos, saludos. No, es que es lo que te digo, wey, es lo que te digo, perro. Al chile, wey, puedes tener sacado en un videoclip, wey, y la raza va a prender, wey. Míralos, míralos. ¡Saludos! Ah, hombre, van bien, van bien enfiestadas esas moras. Es que es viernes, compadre, es viernes, wey. Sí, es viernes, wey. Es viernes, wey. Y van enfiestadas, y van a dos puñetas en una caja grabando, wey. Ah, sale fiesta, wey. Ándale, ándale. Sí, wey. Y zampetinas pa' pie, eh. Y va el rojo, va el rojo, va el rojo, va el rojo. Y va... ¿A dónde, dónde, dónde? Están ahí, están ahí. Ahorita, ahorita nos la cotorreamos, a ver si... Dale, 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 pepe, dale, dale, para cotorrear a las moras de ahorita. Sí, ya. Para sacarles plática. Esto, yo no sé cuánto era como morra, wey, soy un penazo, viejo. Vamos, compadre, pues sí. Ah, chinga madre, como yo también, estoy bien puñeta, wey. Mira, Chile, comparto la misma, ¿qué podría decirse? Falta de habilidad. Sí, puede decir, sí. Es una falta de habilidad, la neta, no sé ligar por mensajes. Eso que es claro, yo no sé ligar por mensajes, pero en persona... Te sueltas, te sueltas, sacas más. Creo que no soy tan malo, la verdad. Creo que no soy tan malo, tampoco lo hago muy obvio. Ya. Soy más, y la neta, esto me ayuda un chingo, wey. Sí, yo creo que, bueno, sí, yo creo que te ayuda mucho a desenvolverte. Yo creo que ya tú vas encontrando eso y, pues bueno, con Morras, pues, es ligar. Era, ya trae la fiesta también acá a mi compadre. Ya trae la fiesta a mi compadre. Ligar con Morras, no sé, o sea, nunca, nunca he sido bueno. ¿Nunca he sido bueno, perro? No. Ni por mensajes, ni en persona. No, soy muy malo. Chingar. Pero, pues, he tenido parejas, he tenido muchas experiencias. Entonces, pero no, no soy como de, no ando de simp. No ando de acá. Ya, ya, ya. O sea, cosas de simp. No ando simpiando, wey. Diría el compadre y match. No ando de simp, cabrón. Sí. Un saludo compadre y match. Tú, al Chile yo sí lo veo, wey. Porque tiene, tiene cosas que, que sí, al Chile. Fíjate que. Nos tiene ahí pensando, wey. Fíjate que ese vato se me hace muy bueno. Es muy bueno el cabrón, wey. Tiene ideologías muy buenas. Sí, wey. Generalmente comparto lo que dice él. Pero, es que en ese aspecto, wey. Es que el vato es muy funable, wey. El Chile, wey. Tiene el contenido muy funable y por eso lo respeto, wey. No, no, no. Claro. Y, y, pero la, la gente que lo sigue, a, yo creo que el vato sí ha salvado vidas, wey. De muchos morros que no saben qué rollo, wey. Yo creo que sí, wey. Al Chile, wey. O sea, hay mucha banda que sí no sabe qué onda. Yo, yo sí sé qué onda y no lo veo para prenderle mucho. Porque yo ya sé, ya estuve en esa situación, ya, ya viví ese, ese, ese proceso. Y, y ya cuando lo escucho digo, a huevo, que chingón que hay un vato que se lo dice a la banda que no sabe cómo, cómo vivir ese duelo. Ese proceso de una morra, de, de cualquier cosa, sabes. Entonces, lo, lo, lo sigo y me cae, me cae bien. No tengo el gusto de conocerlo, pero. Ajá. Sí, hay cosas de los sims, de la banda que es muy sim, wey, que yo digo. ¿Qué? Para la banda que no sepa qué es un sims, diles qué es un sims. Yo. Explícale qué es un sims. Mira, la neta. Explícale, aquí, aquí robando contenido, palabras de Team Match. Un simp es un vato, wey, que le escribe por Instagram a 500 personas, a 500 morras diario, wey. A ver quién le contesta, wey. Exacto. O no necesariamente por Instagram. Es un vato que, o por donde sea, wey. Por donde sea, wey. Por donde sea, por donde sea. Es un vato, wey, que les pone por Instagram, qué bonita. No, y de que simp, wey. Y la morra, el resultado final va a ser. El visto. Ja, ja, gracias. O le clavan el visto. O le clavan el visto. Sí, o sea, las ojetas, las morras feas, gaches, wey. Las morras acá, sí, visto. Ay, chile, wey. Las morras, que, ah, pues bueno, lo voy a tener ahí de simp, porque me siga viendo, wey. Ja, ja, gracias. Ya, wey. Pero yo creo que esa es la definición. ¿Tú cuál crees que es la definición de un simp? Es de simple. Claro, claro, claro. Es de simple, wey, de no darte tu lugar, wey. O sea, a mí, la neta, lo digo abiertamente, hay morras que me han dejado en visto, wey. Claro. Porque no porque es empleado, sino porque a lo mejor ya no hay tema de conversación, ¿me entiendes? Ya. Pero no me agüito, wey. O sea, digo, si es una morra que me gusta, wey, voy a tratar de, o sea, con un tema de conversación, tampoco que no sea tan forzado, ¿verdad? Claro, claro. Este, a la verga, qué bonito se ve aquí, perro, chido, wey. Sí, se ve chido. Eh, ahorita, ¿qué te parece si finalizamos a, te sabes por aquí cerca de un antro, wey, donde ahorita está llegando la racita. Ah, muy temprano, no, por un antro, wey. Son las razas. O una plaza, wey, chida, porque para continuar con la raza, wey, wey, ¿sí me entiendes? Estaría chido, fíjate que estaría chido. Por aquí cerca, para decirle a este vato. Eh, pues en el, donde está, el, donde está el, como así. En arboledas, wey. Eh, dale parboledas, wey, para continuar con la raza. Si me va, hay un estrenamiento, porfa. Para continuar con la racita. Ya está, ya está. Bueno, vamos por arboledas, ahí continuamos ahí, ahí finalizamos el podcast, wey. Bueno. De perlas. Te digo, a mí me han dejado en visto, wey, pero te digo, ok. Ay, qué feo se siente, ¿no? Sí, pero también entiendo, yo también, porque yo también dejo en visto, wey. Yo también dejo en visto, wey. Ah, ya, claro. O sea, sí también doy. Andas modo guerra. Te pones modo guerra también. Sí, también, es que también hay que demostrar. Ah, te sientes fresco, wey. Sí, te sientes chido. Es que, también hay que hacer el interesante, compadre, el interesante, compadre. Claro, el tardate en contestar, ¿no? El tardate en contestar, wey. El tardate en contestar, wey. Son, son tácticas, viejo. O sea, no nomás se aplican para los hombres, también para las mujeres. Claro, son tácticas. Aquí, papi, en Norte Team Match, versión Team Match. Dejen, tal vez en contestar unos 20 minutos, media hora, tampoco se pasen de ver, contestan al siguiente día, ¿verdad? Sí, nada, ya, al siguiente día, ya te estás luceando, ya te estás forzando. Te estás forzando, wey. Sí, no. Pero, sí, sí me... Fíjate que yo, en cuestión de, de los vistos y eso, yo para cuidarme de eso, para cuidarme de ese rechazo. Ajá. Trato de no, de no mandar mensajes a los chavos. Ok. Trato de no cotorrear, así, porque... Pues es que sí, si no mando mensajes, no te anajan el visto, wey. No, y aparte, sí, exacto, entonces me evito ese, me evito eso y, y aparte que no soy bueno, no soy tan bueno en el tema de conversación. Ok. Obviamente que sí veo que hay una chica que me llama la atención por Instagram. ¿Cómo, cómo la haces? Si una, por ejemplo, quería hablar contigo eso, dices que no eres muy bueno. Cuando alguien te llama la atención, me dijo, ¿qué es lo que haces para acercarte a ella, a la morrita, a la minita? Yo le digo minita. A la minita. A la minita, sí. Fíjate que a mí lo que me ha funcionado... ¿Qué te ha funcionado? Compártelo, porque a lo mejor yo estoy en puñetas y no me haces la táctica. Fíjate, lo que a mí me ha funcionado es ver las historias. Ok, ok. Pero no reaccionar, no reacciono a las historias. Nada más las ves. Porque veo que, veo que hay mucho... Yo me imagino, digo, a esta morra le han de tener un chingo de corazones, un chingo de respuestas. Fácil, unos 15, 20 vatos. De muchos sim, wey. Sí, exacto. Exacto. Y yo lo que hago es solamente ver la historia y listo. Y ya. Una que otra vez, a lo mejor, le respondo la historia de que, no sé, supongamos que la chava subió una foto con unos tenis chidos. Ajá. De que, chidos tenis, ¿no? Están chidos estos tenis. Están chidos estos tenis. Ajá, ok. Están chidos estos tenis. Haciendo un cumplido. Hago cumplidos. Hago cumplidos. Hago cumplidos. Y ya me dicen, ah, gracias. Fin de la conversación. Y ya ahí queda. Y ya hay como que un... Ya hay más... Ya estás en el radar visual, wey. Sí, estás creando una historia con ella. Sí. Una historia, ya. Exacto, wey. Ya estás creando una historia, wey. Y poco a poco tú vas... Ahí como que ya cuando la chica, tú crees que se está prestando a... A como que a... A responderte una historia. O a reaccionarte una historia. Ahí es donde yo ya... Ejecuto la obra maestra, ¿no? Ya de empezar a cuatorrear más seguido. Más seguido, ah, ok. De que, por ejemplo... No sé. La tensión es muy importante, chicos. La tensión. La tensión, sí. Sí. Todos le van a decir... Este... No sé. Qué guapa, qué bonita. Lo mismo, wey. Algo muy simple. Sí, lo muy simple. Pero uno lo que yo hago es... Ya que hay cuatro mensajes arriba... ¿Qué onda? Ah... Tipo, no sé. Un... ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo tu día? Y ya te platican tu día. Y entonces ya la chica tiene ahí de que... Ah, este vato me preguntó cómo estuvo mi día. No, me dijo que esté bonita o así, ¿verdad? Exacto. Tanto de ser algo diferente. No, pues sí. Me dijo algo como que... Y ya me platican su día. Y le pongo atención a su día. Sí. De que, no sé, fui a Soriana y esto y esto y esto. Y ya todo tranquilo. Ay, ¿qué onda? Si encontraste todo ese rollo así. Ajá. Como te fue todo chido. O sea, algo acá y en profundo su tema. Sí, sí, sí. Sí, saco, saco. Y así es como que... Gradualmente va la conversación teniendo... Fluidez. Fluidez y tema de conversación. Exacto. Sin tirar rollo. Sin tirar rollo. Sin decirle de que... Ah, te ves muy guapo en tu foto. Oh, qué bonito estás. Oye, quisiera salir contigo. No. Generalmente yo cuando salgo con una chica... Ya es porque hay tres semanas de conversación a full. Conversación. En el que ya es... ¿Qué onda? ¿Cómo va tu día? En el que ya sabes el día a día de la chica. O ella también ya sabe tu día a día. Tu día a día. Y ya es como que ya es... Ya cuando la ves en persona, ya tienes... Uf, un chingo de cosas para sacar para que no... Y confianza también, pero... Y confianza para que no exista el silencio incómodo, ¿no? El silencio... Ah, wey. Vamos a hablar del silencio incómodo porque sí, wey. Bueno. El silencio incómodo es muy malo. Es muy malo, wey. Nunca me ha pasado, pero lo he visto, wey. No, sí, wey. Lo he visto en gente y digo... Vato. O sea... Ah, sí, wey. Muy de precozo, wey. ¿Por qué le invitaste a salir de volar, wey? Sí, wey. O sea, sí entiendo, wey. O sea, crear un antecedente, wey, antes de salir con la minita, ¿verdad? Sí, hay un... Creo que es lo que me falta. Bueno, es que sí lo he hecho, wey, pero... Como ya hace mucho que no lo hago, ya tengo tres años... ¿Cuántos? Tres años soltera, wey. Neta. Se me va, pues... Están empolvadas mis habilidades, wey. Estás descanchado, viejo. Ah, exactamente, pero me descancho, como dices tú, wey. Buena palabra, wey. O sea... Entonces, a veces la hago simple, wey, por pendejo. Y me dice... No seas puñeta, wey. No hagas eso, wey. Sí. Me dijo, wey, mejor han visto la morra. No, wey, ya no le contestes a la verga. O así, wey. Me dijo lo mismo que tú, de que no, reacciona a esa historia y todo ese pedo, no. Sí. Todo ese rollo... Está grabando esto. Hacemos igual. Todo ese rollo, este... Yo lo... Yo lo he aprendido, wey. O sea, pues... Uno... Todos... Todos alguna vez hemos sido simps, wey. Sí, sí, sí. Hemos aprendido, wey. Eh... Pero, por ejemplo, te digo... Yo creo como que ese historial previo con la chica... Sí. Para ya posteriormente... Este... Ya, al momento que ya sales con ella, pues... Ya, ya cuando... Ya cuando la chica acepta salir contigo, es porque ya le llama la atención, ¿sabes? Claro. O sea... La... La neta, es eso. Eso es lo que algo que sí debemos saber todos. O sea, a mí me molesta mucho cuando compas me dicen... ¿Qué, qué te digo? ¿Va a salir conmigo? Pero no sé si le gustó, wey. O no, wey. Ya cuando... Ya cuando te digo que sí, es porque ya le llamaste la atención, wey. A lo mejor no... Así le guste eso, no. Y le llamaste la atención. Un por ciento. Ajá. Pero ya, ya, ya. Ahora sí, lo que ella va de... Eh... Lo... Con lo que ella va a concretar que le llama la atención, chido, es cuando te dan persona, wey. Es correcto. Y cómo te cotorrees. Es correcto. Y cómo hables. Es como... Que seas seguro, wey. Todo ese rollo es... Es muy importante, wey. En la primera cita, viejo, tú eres... Tú... Tú te sientes seguro así de que hablar con huevos... Hablar así con huevos de que... Este... O sea, que no te pongan nervioso más que nada. Fíjate que... Yo en la primera cita... Eh... O sea, la primera cita desde que llegas a la morra, ya empiezas a de que tu corazón... Bueno... Es que fíjate que... Fíjate que sí, en la primera cita sí. Sí, no, yo sí, wey. Me pongo nervioso. O sea, yo creo que... Pues yo... Al menos a mí sí me pasa, viejo. Sí, sí, claro. O sea, vas como que en el carro, wey. La vas... La vas esperando, wey. Y es como de que... O la ves en el lugar y es como de que... Ahí, wey. Ahí está la minita, uff. Ahí está la minita. La minita chinga. Y te das palmaditas tú solo, ¿no? Sí, ahora los compadres, sí. Tú... Éstame aquí de la verga. Sí, no. Es que sí, wey. Yo... Yo admiro mucho... Tanto como mujeres y hombres, wey. Que... Ah, pinche troconón. Hijo de su puta madre, wey. Sí, wey. Este... Ah, es que está bien hermoso aquí, wey. Pinche... Este es el lugar de papi mi rey, wey. Sí, sí, aquí. Ahorita estuviera orgasmeada el hijo de su puta madre, wey. Sí, sí. Pero bueno, yo quería darte algo serio. Pero bueno, tampoco es algo serio, wey. Ah, ya, ya, ya. Pero... Hago... Esos datos más mamón, pero bueno. Te digo, yo admiro a las personas que... 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 Por primera vez, cuando van a conocer a alguien, wey. Que se avientan a la verga, wey. Y... Y tienes que arriesgarte, wey, ching, wey. Porque si no, nunca sabes si se hizo con el vato o con la monamorra, wey. Yo respeto mucho a los vatos, wey. Que en antros... Ligan. Ligan. Sí, wey. Porque para mí es... Yo creo que si me pones un reto... Yo creo que... No lo sacaré delante, wey. No la... No la remarías. No puedo, wey. O sea, yo no puedo llegar con la chica a cotorrear. Y tengo compas, wey, que digo... Madres, wey. O sea, este vato... Oye, hace este vato, va. Y no... Y te dijeras tú, está muy carita. No, wey. O sea, a veces es el cotorreo, wey. La seguridad con la que llegas. Exacto. Pero para mí... Yo tengo una estadística que yo digo... ¿Qué pasa, wey? Cuéntame. De diez morras... Que mi compa... Le tiró el rollo en el antro... Nueve la mandaban a la chingada... Y una así, wey. Y una así, wey. Y está bien, digo. Sí, wey, con una, wey. ¿Para qué quieres tres ahí contigo? Está bien. Pero yo en lo personal no pudiera... No puedo, wey. Y aparte que no soy de antros, no me gusta. Tengo años sin ir a antros. Exacto. No sé la táctica chida de antros. No, y más que nada es muy incómodo, wey. Porque pinche antro está la música. Todo lo que da, wey. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? O sea, nada, wey. Le dice el vato, no, de que... Yo fui futbolista, no. Al chile, wey. Le vendes unos mentirosos, wey. Bueno, a los vatos que hacen eso, wey. Pero... Principalmente a mí tampoco... No soy de antros, wey. No me gusta andar en antros. No soy de antros. Soy más de fiestas. De estar así. Empiezas de casa. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo soy más así. Y ahí sí, sí. No es que vaya legal, pero... Si veo una minita que me gusta, que normalmente es muy... Fíjate, wey, ahorita... ¿Cuántos años tienes? ¿26? 23. ¡Ah, la madre! Estás un morro, wey. Su puta madre, wey. Tengo 23. Con todo respeto, perro, te ves un poquito más mayor. Qué bueno. Está chido. Está chido eso. Me gusta, me gusta. Pero con todo respeto. Yo sé que me veo más mayor también, pero yo soy más mayor que tú. Tengo 27 años. Ok, ok. Entonces... A la ver, ¿qué te estaba contando, wey? Ah, de las minitas de la peda. Ah, bueno. Fíjate que a mí ahorita es muy difícil que me fije en una morra, wey. ¿Por qué? Sí, sí me entiendes. Porque, o sea, sí. Pues sí, mira, ahí va pasando una minita muy bonita. Una morra muy bonita. Pero a que yo diga, wey, le voy a hablar, wey. Tengo que obtener su Instagram, su WhatsApp. O sea, para que me llamen la atención para yo tratar de salir con ella. Ya es muy complicado, wey. Ahorita la edad que tengo, ¿por qué te voy a decir? Porque, por ejemplo, tú tienes 23 y hay un chingo de banda y no. Ah, sí. Hay mucha banda y no. Pero bueno. ¿Por qué, viejo? Porque ahorita, por ejemplo, yo tengo 27 años, wey. En tres años se pasa donde putiza para los 30, wey. Sí. Entonces, yo creo que para mí ya es más complicado porque tiene que estar a mi mismo nivel. Con una carrera ya terminada, una carrera de personal ya terminada, wey. Tiene que ganar lo mismo que yo. Ahorita, porque no estoy trabajando, wey. O sea, estás exigente con eso, tú, ahorita. Exacto. Me pongo unas expectativas altas, wey. Ya. Ya no salgo con cualquier morra, wey. Al neta, con cualquier morra. Y va a sonar mamón, pero esa es la realidad. Y aclarando que, obviamente, también puedo hacer amiga, ¿verdad? Claro. Pero para salir con una morra, con una minita que me guste, que digo, quiero que sea mi minita, le quiero comprar cosas, la quiero llevar a desayunar, a cenar. Claro, claro. La quiero pasear. O sea, la quieres traer acá. Sí, que va a ser mi patrona, la patrona, wey. Ya, 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 ya. La jefa, wey. Ella. Cuídate que está chido eso, pero, por ejemplo, el tema del cotorrear a las chicas. Entonces, si ves a una minita guapa en una fiesta de peda, que son las que... A las que acudo. Ajá. A las que asisto comúnmente. Sí, Simón. Ajá. Este... Y no tiene la carrera terminada. No... O sea, declinas porque no tiene la carrera. Bueno, que al menos esté estudiando. O sea, no terminada, pero que esté estudiando, viejo. O sea, no quieres que no esté... O sea, tú quieres que esté estudiando. Que sea... Sí, que esté estudiando o que ya la tengan terminada, ¿verdad? Porque... O sea, sí, o sea, porque ahorita ya no estoy para... Por ejemplo, una... A lo mejor sí me puedo agarrar una veinte años, wey, que esté estudiando, wey. Pero va a tener... Son siete años de diferencia, wey. No, es muy... Sí, es muy diferente, wey. Sí, es muy diferente. Pero a lo mejor... No tanto porque las mujeres son... Hay chillers. Y lo acepto, son más maduras que nosotros. Claro. En muchos aspectos. Claro, claro, claro. Porque... No, hombre, dejad mentir, wey. Este... Nosotros somos demasiado simples, hombres. Somos muy simples en cuanto a las cosas, wey. Sí, claro, o sea... No nos batallamos, no nos la pelamos, wey. No, sí. Somos más braviados también. Y... Y tener una... Una chica responsable, madura, sí te... Uf, te ayuda muchísimo. Te ayuda bastante, wey. Te ayuda bastante. Y no es que ocupe a una minita, wey. Pero la verdad, cuando la tenga, si es que muy pronto la tengo o cuando... O cuando la tenga, wey. Que me apoye en lo que hago, wey. Uf, me va a ayudar demasiado, wey. Claro. Y créeme que yo la voy a... Todo lo que sí ella se queda conmigo, wey. Si yo me quedo con ella, wey. Ella va a tener todo lo que ella quiera, wey. Claro. Yo me voy a cargar de eso, wey. Eso está... Eso es lo importante en una relación. Eso es lo importante y... Pero, ¿sabes? Ahorita dijiste algo de... ¿De qué? De las amigas. Yo no creo tanto en la amistad del hombre y mujer. A ver, ¿por qué? Pero esto es muy interesante, verdad, ¿verdad? Yo... Yo pienso, viejo, que... Es que las mujeres pueden decir, no, yo tengo amigas, pero viejo... Es que ese vato te quiere coger, wey. Te quiere pisar. O sea, ese vato lo que quieres... O sea, es tu compa, pero sabe que en cualquier momento cortes con la persona que andas... Cuando tengas la oportunidad, va a ir. O sea, todo. Yo pienso eso, wey. O sea, yo... ¿Cómo te puedo decir? Uh... Tampoco quiero decir que no tengo amigas. O sea... No, exacto, exacto, porque sí, sí lo hay. No, tampoco quiero verme simple de decir que... Ah, es que yo no tengo amigas porque a todas me las quiero enclochar, no. A todas las quiero acá. No. Ok. O sea... Yo... La neta... Tengo amigas, pero, pues, no hablo con nadie. O sea, no es como que... O sea, solamente el feliz cumpleaños y listo, y ya, wey, ¿sabes? Ya, ya. Pero ya, y cuando ocupes algo de que, oye, te pasó algo, pues, voy a estar, ¿sí me explico? Pero... Sí, 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 sí. Te digo, las amigas, las amigas y las amigas que, eh, que... Yo creo que tú no le hablas a ninguna persona, a una chica por Instagram, para ser su amigo. Eh... Pues, no. O sea, yo pienso que hay cierto interés. Hay un interés, wey. Hay cierto interés. Obvio, obvio, obvio. Desde que tú ya piensas que está bonita, ya hay un interés, ¿sabes? Ya hay un interés, wey, ¿sabes? El interés de tenerla porque está bonita, wey. Tampoco quiero sonar tan caníbal, tan animal, wey, de quiero tenerla, wey. No, no, es que sí, o sea, quieres... Pero... Quieres como que... Quieres su atención, quieres dar la atención. Ajá. Quieres ver a... O sea, quieres como que conocer, ¿sabes? O sea, quieres cotorrear y todo eso. Sí, 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 no, no, en absoluto. Pero... Es lo mismo. O sea... Yo pienso que no existe tanto eso, wey. O sea, yo... Hay gente que sí lo comparte, es muy válido, lo respeto. Tampoco genero debate en eso porque me ha pasado. Pero, la neta, yo me muero con la mía de que yo creo que no, wey. O sea, por ejemplo, yo cuando he tenido novia, wey. Yo... No es que le quite la chingada a sus compas ni nada. Pero yo sé que los compas, wey, pues saben que está guapa, wey. O sea... Todos saben, simple y cosas. Y bueno, hasta van a esperar la oportunidad. Ajá, no vas a poder hacer eso. Entonces, yo... Yo creo que... No existe la amistad entre hombre y mujer. Al cien por ciento. Siempre yo creo que hay un interés. Pues... Te puedo decir que sí tengo. Tengo unas... Yo creo que dos amigas. Pero han sido de que toda la vida y... Y... Y es como de que las veo como hermanas. Si me explico. O sea, como que no... Y ya... Ya no... Ya no he podido conocer más chicas porque tampoco me relaciono mucho en... En lugares sociales y todo. Entiendo, entiendo. Pero yo sé que si yo le hablo a una chica es porque, pues... Me llama la atención. Exacto. A lo mejor ni vamos a ser novios, ni vamos a ser nada. Ni la voy a besar ni nada. Pero, pues, ya a mí me llamó la atención. Y quedamos como compas. Pero, pues, son compas que ya no... O sea... Que no vuelves a ser. Como conocidos, más que nada, ¿no? Sí, o sea, quedas como conocido y ya. Pero yo creo eso. O sea, yo... No sé qué piensa la bandita ahí de... De la amistad del hombre y mujer. Pero... Yo pienso que no, wey. ¿Tú qué piensas? Tú... Pues yo... Yo... Tiene cierta parte de lo que dices... Eh... Cierta parte es verdad. Y cierta no. No, porque hay... Yo tengo amigas... Que son... Ya tengo amigas... Y están guapas. Y... Pero no me llama... Es lo que te digo, wey. Ya es muy complicado que me fijen una mujer. Ya... Ya son más selectivos, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, tengo amigas guapas, wey. Y, obviamente, wey. O sea, si están guapas y todo el pedo, wey. Pero... No me... No me atraen como para que sea el mí, ¿no? ¿Así me entiendes? Como para... O sea, a lo que me refiero es que no porque estén guapas... Pero, ¿a poco? Si estás con ella nada más en un cuarto solo... Este... Tres días... Y tu amiga te dice... Oye, pues la neta... Duérmete conmigo porque tengo frío... Y lo tienes que abrazar... Acá de cucharita, wey. ¿A poco no? ¿Te ha pasado eso, wey? Jamás sana perra, wey. Bueno, quién sabe, wey. A ver, es que seas la mera pirifala, wey. No, no, no. Pero yo pongo ese escenario de que, ok. Ok, no, sí, sí, sí. Pero, ¿a poco no...? O sea, yo... Yo lo veo... Mira, el hombre... De una forma muy terrenal... De... De... Del ser humano, viejo. Sí, no, yo... Sí. Y fíjate, el hombre llega hasta que... El hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Exacto, viejo. Y así la pongo. Pero no descarto que no, wey. O sea, si los dos estamos solteros... Vámonos, quién es su madre, sí, wey. Pero no... Entonces no está mi hija, wey. Ahí está mi hija y con derechillos... Que, ah, pues, es que se dio... Porque estuvimos dos días en su casa. Pero es que se dio la... Se dio la canción, wey. Así me entiendes. Entonces... Es lo mismo. Eso es lo que caigo. No existe esa amistad cien por cien. No existe esa pared... Che perra, me la refutaste chido, wey. Es que la... No existe esa pared que digas... Es mi amiga y no la puedo. O sea, no existe esa pared. O sea, yo pienso que no. Sí, no, no, no. Completamente de acuerdo contigo, pero... La neta, o sea, te digo... Así lo veo. O sea, para como de una forma refutar de lo que dices... Este... No disculpa, no disculpa. Este... La neta, sí tengo amigas, pero... Pero en esa situación... En esa situación... Ya me dijiste que sí. Me dijiste que puede que sí. Entonces nuestra amiga... Chinga, wey. Chinga, wey. Es la verdad, wey. Es la verdad. Hay que ser honestos también. No, no, sí. Y también las mujeres tienen que ser honestas. Pero, pero sabes que... Sus amigos se las quieren encrochar nada más. Ah, sí, la neta, sí. Pero ellas... Los impean. O sea, los impean. Los impean, wey. Es que también son inteligentes. Saben a quién sí y a quién, no, wey. Las morras... Este bato tiene carro, entonces... Pero está feo, entonces nada más para que pase por mí. Este bato no tiene feria, pero pues... Qué su pinche madre. Este bato no tiene feria, pero pues... Eh... Cotera chido. Cotera chido. Encrocha chido. Entonces, pues, va, no. Sí, no, sí, sí. Este güey es bien inteligente, me ayuda para esto. O sea, las morras son así, wey. Yo creo que tienen... A Chile, yo estoy seguro que tienen a un vato para cada cosa, wey. Para que las lleve la facu. Sí. Para que las lleve el jale, wey. Exacto. Para que les pague la peda, wey. No mames. Sí, es una realidad. Es una realidad. A Chile, wey, lo sé. Lo sé porque tengo amigas que son así. Y sé que también hay vatos que son así, wey. ¿En qué grupo estarás tú, viejo de tus compas? ¿En qué grupo, wey? Fíjate que yo no... ¿En qué grupo estarás, viejo? Fíjate que yo no salgo, wey. No es para ti, wey. Ah, ah. Yo no hablo con ninguna morra, wey. Hablo con más camaradas, wey. Ah, wey. No sé mucho hablar. O sea, sí contesto historias de amigos. Ah, está chida, amiga. Esa blusa o así, va. Ya. Pero nada más, wey. Quédate, mamá. Es una reacción a mí. ¿Qué te eres estúpida o así? Estúpido a mí. Claro, claro, claro. Y luego me divierte muchas de esas historias, wey. Y le saca de onda, wey. Pero no hablo mucho con mujeres, wey. Hablo más con amigos, con compas, wey. ¿Qué onda, wey? ¿Cómo andas? No, que sí. A huevo. Este, pero... Sí, no. Fíjate que yo en ese aspecto de... Te platicas con la banda por mensaje. La neta, no platico con nadie. Este, sí tengo amigos. Sí platico con ellos. Ajá. De repente de que se caen a mi casa generalmente porque no me gusta salir. Ok, ok. Entonces, es como que, wey. Qué chéves caíte a mi casa, wey. Y ya, ya. Ya, ya, ya. Y de morras, pues, no. O sea, también, wey. Estoy encontrando como que esa soledad chida de... De... De salir conmigo mismo, wey. Exacto, wey. Ayuda mucho, wey. Ayuda bastante, wey. Sí, hace salir conmigo mismo. Nunca he tenido tiempo de eso, wey. Entonces... Y ahora que lo tienes, hay que aprovecharlo, wey. ¿Has ido al cine solo bien como tú? Eh... No. Porque no he tenido tiempo. Y te toman fotos y te suben a Facebook y de que... Te ponen de que... Te hacen meme, wey. Te hacen meme de que... Te ponen en soledad, no. Es soledad o no. O... O está bien contigo mismo, wey. Y no, la verdad es que... Nunca vas a saber, wey. Porque puede que el vato, la... 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 La minita o... O el vato, wey. Realmente se sienten muy bien con ellos mismos. O realmente tienen hambre y nada más van a comer algo rápido y están jalando, wey. Sí, exacto. Nada se pasa de verdad. Pero yo he sido al cine un chingo de veces solo, wey. Y está chido, wey. Porque ya no ocupas de nadie, wey. Y... Y gastas menos también, mijo. Está chido. Bueno, si quieres verlo del lado económico, gastas menos, sí. También. Y yo he subido historias de que estoy solo y muchos me dicen, ah, wey, qué triste que ir solo al cine y no tener a alguien con quien ir. Y luego, ¿por qué, wey? O sea, no ocupas a nadie, wey, pedir al cine, wey. Exacto. Al chile, wey, no ocupas. Y no es nada triste, wey, porque si tú subes al... Si tú subes que vas solo, wey, a lo mejor puedes generar esa... Esa opinión. Pero, a ver, hazlo tú, wey. Claro. Te traes a ir tú solo, wey. A ver cómo te vas a sentir, wey. Claro. Pero, obviamente, no, no, no. Y si les he contestado así, eh, ¿has sido tú? ¿Has sido tú solo? Ya, wey, entonces no me estoy diciendo cosas, wey. Sí, exacto. Al chile yo sí les contesto, wey. Porque me siento bien yo solo, conmigo mismo, wey, me voy a mi tiempo, wey. Y ya cuando esté con alguien, wey, disfrutarlo muchísimo mejor, wey. La neta, ya sea con mi familia, con la minita, wey. Claro, pero no, ya cuando... Con los compas. Cuando uno ya tiene... O sea, bueno, en ese aspecto está muy chido. Hay que aprender a estar solo, pero al chile. No he ido al cine solo, pero... Te lo recomiendo. Lo pensaré porque sí está interesante eso. Sí, sí, no, la neta. Sí, exacto. Se te queda viendo un poquito extraño, pero espérate al chile, wey. Ajá, ajá, ajá. Porque te dicen... Eh, va a llevar como no, unas palmitas grandes nada más. Ah, ¿dos vasos? No, no más una. Solo la n, wey. ¿Son dos vasos de todas? No, no más uno. O sea, como que ya está muy... Ya... Muy estereotipado ir al cine en pareja, wey. Claro. Con más personas, ¿me entiendes? Sí, fíjate. Y yo, no, no, no más uno, no más soy yo. Pero... Pero sí, viejo. Te recomiendo que sí vayas, hagas eso. Hagas más cosas solo, wey. Para que... Está muy buena esa. Para que... Este... Y también ve de compra solo, wey. Eso también es una terapia que a mí me ha ayudado bastante, wey. No porque me sienta mal y tenga por... No, wey, es algo nuevo, wey, que nunca había hecho, wey. Está chido, sí. Y es que... Es que ahorita también... Eh... Ahorita ya hay mucho... No sé por qué ha crecido bastante. Yo creo que por las redes sociales el tema de... De la depresión, de la soledad, wey. Sí. Y la neta, los morros de 16, de 15 años no saben qué es eso, wey. Y ya lo están publicando. Sí. Y realmente no sabes qué es eso, wey. O sea, ¿por qué? Porque te faltan cosas por vivir, wey. Por vivir, wey. O sea, tienes una edad en la que, carnal, lo que te pasó no pasa nada, wey. Exacto, dale, wey. Tienes una vida larga, wey. Hay casos... Hay casos, a lo mejor sí fuertes, ¿verdad? De que el morrillo, pues, tuvo algo trágico, ¿verdad? Y que crece con eso. Sí, wey. Pero eso ya es un trauma, wey. No... Tú no puedes estar chingón en tu casa, que tienes un S-Box, que tienes a tus jefes, que tienes a tus carnales, que no jalas y dices que tienes depresión. Eso es algo, wey. Sí, wey. No mames, wey. Ahorita ese rollo, wey. Y crean mucho ese concepto también del cine, de... Ah, es que vas solo, híjole, no tiene novia. Ándale, wey. No ocupas mucho eso, sí me explico. Exacto. Entonces, todo eso también es un trip muy denso de la gente. De la... De los Tik Toks, de todas las redes sociales que están lavando el coco a los morros, a las niñas, a los chavos, que ahorita, de esa forma, ¿sabes? Entonces, yo dentro de mi música, trato de... Yo expreso lo que me pasó a mí por experiencia, ¿sabes cómo? Yo escribo por experiencia. Sí, claro. O sea, mis canciones generalmente son de desamor por experiencias. Obviamente que me gustaría tener otro tipo de canciones, pero pues las hago así porque... Es lo que estás viviendo ahorita, ¿no? Ajá, no las estoy forzando... Exacto. A escribir de depresión, a escribir de algo que ni tengo, wey. Sí, no, 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 completamente de acuerdo. Yo en ese aspecto así... Y así lo... Lo... Lo impacto en las redes sociales de que, oye... Siempre trato de generar empatía, de que, oye, sé que estás pasando por esto y esto y esto, pero dale, ¿no? Claro, claro. Y entonces, crear ese concepto también es bueno. O sea, también es bueno darle un buen uso a las redes sociales y no solamente como que... Esa típica foto de... De que el bato está solo en el cine o de que está comiendo solo. Es como que existe la cura, está chingón. Ah, sí, sí, sí. Pero carnal, eso no... No tiene nada que... No, no es algo malo. Qué debio, jo, neta. Oye, te quiero... Quiero, ya para cerrar este episodio, ojo... O algo quieras compartir aquí a tu... A tus fans, a la audiencia. ¿A la audiencia? ¿A la audiencia? ¿Dónde puedes seguir la raza? Primero, ¿dónde puedes seguir la raza? Estoy como Jesus Moreno, así como va a aparecer en el título. Jesus Moreno MX, todo mayúscula, en todos lados. Así, así estoy. Creo que quieras compartirle la recita, compadre. Y un consejo también, por favor. Pues fíjate, compartí a la banda... Bueno, a mis fans, a mi gente que me sigue. Que este año voy a estar muy activo en cuestión de videos de música semanal. Ahorita ya tengo hasta el 26 de febrero programado en Spotify, rolita nueva. Entonces, ahorita estoy descansando en ese aspecto de estrenos. Espero que se vienen videos musicales con una calidad que se merecen ellos también, que es una calidad muy chida. Y que tú te mereces también, güey. Perfecto, gracias por eso. O sea, que se vienen cosas muy buenas. Y que ya no vamos a bajarnos, ya no vamos a encerrarme un año. Ya voy a estar 100% activo, pase lo que pase. Y dándole. Y para la gente, para la audiencia, un consejo chido sería que... Que siempre, que siempre, que siempre decreten las cosas, que siempre vayan pensando en lo que quieren. Porque eso sí pasa. Si tú atraes un trabajo nuevo, si tú atraes pasar el examen de la facu, de la prepa, si tú atraes esa morrita que te gusta, va a pasar. ¿Por qué? Porque tú ya lo estás diciendo y lo estás mencionando. Es un poder mental, es un campo mental que tienes que descubrir, que yo lo descubrí y quisiese que lo comparto para que la banda lo descubra. Que lo descubra también. Que puedan entender ese decreto y que no bajen la guardia en todo. O sea, que si pasa algo X o Y, la neta, concéntrate en lo que sigue. Que bueno, está bien, hay algo negativo, sáquele algo bueno de eso. Porque para conocer el éxito tienes que conocer... Bueno, para conocer la felicidad tienes que conocer la tristeza. La tristeza, exacto. No existe la tristeza sin la felicidad y viceversa. Entonces, si te sientes triste, si te sientes mal, no hay problema. Tienes que aprender de esa tristeza para el día de mañana sentirte bien. Porque todo es temporal. Cualquier sentimiento es temporal. Exacto. Qué bueno que dices eso. Ah, huevo. Entonces, cualquier sentimiento es temporal y ya. Entonces... Y... Y salgan solos al cine. Porque lo voy a hacer yo. Ahí no, me mandas una fotillo. Sí, no, lo que dijo Jesus es exacto, güey. Es algo... Es una onda muy cierta porque tu situación actual no... Ay, no se había pegado aquí. Sí, tu situación actual no va a ser para siempre. Entonces, no te aguites, güey. Que si ahorita tienes un pedo, güey, económico, güey. Dale, güey. Haya la forma de salir de ese hoyo, güey. No siempre, toda la vida vas a estar así, viejo. La neta, güey. Tu situación actual nunca va a ser la de siempre, güey. Sí, son instantes que pasan, que tienes que pasar... Exacto. Para aprender algo, güey. O te tuvo que haber pasado porque así debió haber sido. Si no te pasaba eso, tal vez no sucedían otras cosas que de ahí se derivan, güey. Exacto. Entonces... Así tuvo que pasar, ¿verdad? La vida es de instantes. Es de instantes y aprovecha los instantes que tienes porque vida hay una, compadre. Vida hay una. Así es. Sí, como vida y una te quiero dar muchas las gracias, viejo, por otra vez darme la oportunidad de entrevistarte, viejo. A ver, sí. Platicar con tu realidad, una tita aquí contigo. A la banda, a tus seguidores. Este... Mi respeto, este... Y también, pues, para que vean... Si quieren saber cosas tuyas, güey, porque estuviste apagado y todo ese rollo, pues aquí que lo vean. Sí, ya estamos. Bueno, hasta aquí también. Muchas gracias. Exactamente. Que bueno. Que sigan viendo y escuchando aquí la música de Yusuf Moreno, que se viene con todo este año. A huevo. Ok. ¿Algo más que quieres agregar, viejo? Nada, viejo. Que le sigan dando y que cualquier cosa, siempre buscar ayuda también es bueno. Buscar ayuda de terapia y siempre va a ser bueno. Bueno. No... Nunca está de más. Nunca está mal eso. Entonces, todo eso también ayuda un chingo y... Y sanar los procesos, todo ese rollo es muy importante. Entonces, que... Que le sigan dando y pues nada, a ver cuándo volvemos a caer ya con un sencillo nuevo, ¿no? Con algo... Claro, pa. Claro, pa. Claro, claro. Aquí está tu casa, literalmente. Somos compas ya hace años, perro. Hace dos años. Entonces... Aquí invitados. Y no sin peen. 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 Sigan los consejos de aquí, de Yusuf Moreno. Y háganle caso al T-Mash también, güey. Porque ese dato ahorita anda dando consejos bien... Bien colosales, que sí me han servido, güey. Me han dejado en mixto, pero mal de verga, yo lo voy a intentar, güey. Sí. Porque voy a decretar, güey. Voy a decretar como hijo del compas. Hubo un vato... Un paréntesis. Hubo un vato que pasó de... Que en una prepa... Creo que pasó, güey. Que acuchilló a una morra, güey. De la madre, güey. A su vez. ¿En qué prepa, güey? En el CIDEP. ¡Hala, güey! Mucha gente loca. La acuchilló. Por depresivo, por loco, porque la dejó. Entonces todo ese rollo también. Es parte de... Mamalón. No, no. Es parte de que no hacen Sims y que ocupen ayuda psicológica. Sí, no, no. No sin peen, la neta, raza. Este... Sean inteligentes y también para las morras, ¿verdad? Si ves que el vato, güey, tiene un chingo de morras, pues no es ahí, mi hijita. No es ahí. Exacto. Hay más vatos, güey. Hay... Hay vatos que a lo mejor de los que te están tirando rollo, güey, hay uno muy bueno, un buen prospecto para ti, entonces... Exacto. El chica los prospectos. El chica los prospectos. Los prospectos. Este... Es que están los míos, viejo de Chile, porque... Así, güey, la verga. Entonces, qué bonito parque. ¿Qué es aquí, compadre? ¿Qué? San Agustín. San Agustín. Y pues aquí finalizamos, raza, en San Agustín, el parque San Agustín. Esperemos que les haya gustado. Este... Que hayan visto el timelapse de... De... De tarde a... A anochecer. Ah, yeah. ¿Verdad? Entonces ahí se va a ver. Espero que se haya visto todo muy bien. Eh... Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Y nos vemos. Sores. Y... 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 Y...